Si alguna vez te has encontrado en esa situación en la que no puedes acceder a tu cuenta de Facebook, ya sea porque olvidaste la contraseña o, peor aún, porque te la hackearon, no te preocupes. Este video está diseñado específicamente para ti. Hoy te voy a mostrar paso a paso cómo recuperar el acceso a tu cuenta, y lo mejor de todo te lo voy a enseñar de una forma clara, sencilla y sin complicaciones. Pero para lograrlo necesitas quedarte hasta el final y prestar muchísima atención porque cualquiera de los métodos que te voy a mostrarte podrán funcionar mucho, especialmente el último que quizás sea una sorpresa para muchos. Y de entrada voy a empezar preguntándote si recuerdas alguna vez haber vinculado un número de teléfono a tu cuenta de Facebook, porque en caso de que sea, sí tienes la suerte de tener la opción más rápida y directa para restablecer tu acceso. Así que vamos a hacerlo paso a paso. Primero, abre la aplicación de Facebook en tu dispositivo, ya sea móvil o en la computadora. La pantalla de inicio de sesión te va a mostrar, como siempre, los campos para tu correo o teléfono y también el campo para la contraseña. Aquí es donde empieza lo fácil. En la parte de abajo, justo debajo del espacio para la contraseña, verás un enlace que dice Olvidaste tu contraseña. Haz clic en este porque aquí es donde empieza el proceso de recuperación. Una vez lo hagas, te va a llevar a una nueva pantalla que te pregunta cómo quieres recuperar el acceso. Aquí lo importante es que elijas la opción de recuperar con tu número de teléfono. Si recuerdas el número de teléfono que utilizaste para registrarte en Facebook o el número que alguna vez añadiste como método de recuperación, este es el momento de introducirlo. Facebook va a buscar ese número en su base de datos y si lo encuentra, te enviará un código de verificación directamente a tu mensaje de texto o incluso a tu WhatsApp. Es crucial que ingreses el código correctamente en el campo correspondiente que aparecerá en la pantalla. También es muy importante que lo hagas rápido ya que el código tiene un tiempo de validez corto. Si no aparece de inmediato, puedes intentar reenviar el código ya que en ocasiones, debido a limitaciones de infraestructura u otros factores, estos no llegan siempre. Una vez pongas el código correctamente, solo tienes que tocar en continuar y en un par de segundos Facebook te permitirá restablecer tu contraseña. De esta forma ya verás como tu cuenta queda desbloqueada y completamente accesible de nuevo. Así de fácil. Ahora, si por alguna razón no tienes acceso al número que registraste en Facebook, tranquilo, que no todo está perdido. Te voy a enseñar otras opciones que van a ayudarte a recuperar tu cuenta igualmente. Así que continuemos. Si no tuviste suerte con el número de teléfono, no te preocupes porque vamos a probar con otro método, usar tu correo electrónico. Este es otro de los pasos básicos y efectivos, especialmente si recuerdas la dirección de email con la que registraste tu cuenta. Así que si tienes en mente ese correo, prepárate. Lo primero que tienes que hacer es regresar a la pantalla de inicio de sesión de Facebook, donde normalmente pondrías tu contraseña. Ahí debajo del campo donde la escribes toca nuevamente donde dice olvidaste tu contraseña. Una vez allí verás que te piden varias cosas. Puedes introducir un número de teléfono como mostré anteriormente o una dirección de correo electrónico. En este caso, como no tienes el número, vas a seleccionar la opción que dice usar correo electrónico. Aquí es donde vas a escribir el correo con el que alguna vez creaste tu cuenta. Es importante que pongas el correo correcto, ese que usaste al principio, ya que es la clave para que Facebook te envíe el código de recuperación. Cuando lo pongas, simplemente da clic en buscar o en continuar. Según el diseño de la página puede cambiar de un teléfono a otro o de una configuración regional a otra. Facebook te va a reconocer ese correo y te enviará un mensaje directamente a tu bandeja de entrada. Este mensaje contendrá un código único que solo tú deberías recibir. Ve directamente a tu correo, abre el mensaje y copia este código. Luego de eso, regresa a la página de recuperación de Facebook donde te pedirá el código que acabas de recibir, pégalo en el campo correspondiente y haz clic en continuar. En este momento, la magia ocurre. Facebook verifica que el código es correcto y podrá restablecer tu contraseña y nuevamente acceder a tu cuenta. Si todo ha salido bien, ya casi tienes tu cuenta de vuelta. Solo tendrás que elegir una nueva contraseña asegurándote de que sea algo seguro y fácil de recordar. Facebook, por supuesto, te pedirá que la escribas dos veces para verificar que no haya errores y no se te olvide. Y listo, recuperaste tu cuenta de Facebook solo con tu correo electrónico. Es un proceso muy directo, pero si no recuerdas el correo o tienes algún otro problema, tranquilo que aún hay más opciones por explorar. Si llegaste hasta aquí, ya estás un paso más cerca de solucionar el problema. Si no has tenido suerte con las opciones anteriores, tranquilo, porque esta probablemente no la habías considerado nunca y es súper útil cuando las cosas se complican. Si no tienes el número de teléfono ni el correo electrónico a la mano, puedes pedirle ayuda a un amigo o familiar cercano. Sí, parece un poco raro, pero créeme que es una opción que funciona bastante. También debo decirte que si no tienes ningún amigo o familiar que te pueda ayudar, simplemente puedes crear una cuenta completamente nueva, fácil y rápidamente. Sin embargo, lo más recomendable es que le pidas a una persona de confianza que te preste su cuenta de Facebook. Tal vez no es lo que pensabas hacer, pero es un paso que puede marcar la diferencia en este proceso. Cuando accedas a la cuenta de tu amigo o familiar, vas a buscar tu propio perfil de Facebook. Por eso es importante que sea una persona de confianza, pues así será mucho más fácil encontrarlo. Y es que con una cuenta completamente nueva creada desde cero, la búsqueda de tu perfil puede llegar a ser más complicada. Un truco que te doy para encontrarlo es que en lugar de simplemente ir buscando a ciegas, utilices algo que te sea fácil de recordar como tu nombre completo, tu foto de perfil o incluso alguna publicación que hayas hecho o compartido. Cuando realices la búsqueda, lo más probable es que encuentres varias cuentas con nombres similares. Pero es ahí donde entra la clave, debes fijarte en los pequeños detalles, revisa las fotos, el nombre que usabas en ese momento y si tienes alguna foto o algo único que pueda diferenciarte de los demás perfiles. A veces créeme que es mucho más fácil encontrar tu cuenta si tienes algo que realmente te haga destacar y te identifique. Una vez lo encuentres, no tienes que hacer nada complicado, simplemente seleccionalo, luego dentro de este vas a los tres puntos en la parte superior que son el menú de opciones de Facebook. Luego toca ahí y aparecen varias opciones, busca y selecciona la opción que dice copiar enlace de perfil, pues eso va a copiar un enlace directo a tu perfil de Facebook. Si ya lo tienes copiado, ahora lo siguiente que vas a hacer es cerrar sesión en la cuenta de tu amigo, familiar o la que creaste para encontrar el perfil. Para eso en el menú de Facebook donde aparece la foto de perfil vas a tocar y elegir la opción que dice cerrar sesión. Ya fuera de esta cuenta vamos a volver a la página de inicio de Facebook y en lugar de poner un correo electrónico o un número de teléfono como normalmente lo harías, simplemente pega el enlace del perfil en el espacio donde normalmente pondrías tu correo o número. Esto le va a indicar a Facebook que este enlace le pertenece a una cuenta que buscas acceder. No es algo que mucha gente sepa, así que un like por eso. Ahora, si todo está bien, Facebook te permitiría resetear la contraseña y recuperar el acceso a la cuenta. Esto se debe a que el enlace que pegaste pertenece a esta y el sistema lo reconoce como tuyo. Así que solo tendrás que seguir los pasos para establecer una nueva contraseña y listo, ya tendrás acceso nuevamente a tu cuenta de Facebook. Todo gracias a este pequeño truco que no mucha gente conoce. Es un método ideal si te encuentras sin acceso al número de teléfono o al correo electrónico y necesitas una forma sencilla de recuperar tu cuenta rápidamente. Créeme que es mucho más efectivo de lo que parece. Pero aquí no acaba todo. Si ni siquiera con ese método has sido capaz de recuperar tu cuenta, ya tienes mala suerte, ¿no? Has sido una limpia o algo. Nah, mentira, por supuesto que hay más métodos. En algunos dispositivos, Facebook es capaz de reconocer la cuenta de Google que tienes asociada a tu cuenta de Facebook y así podrás recuperar fácilmente tu contraseña. Incluso si nada de esto funciona, hay otra opción que es mediante un enlace, el cual te dejaré en la descripción y en el comentario fijado, desde donde podrás acceder a una sección oculta de Facebook donde hay bastantes herramientas útiles. Desde allí tendremos opciones para recuperar la cuenta en caso de que haya sido hackeada, e incluso podríamos subir algún documento de identidad para verificar la propiedad de la cuenta y tener acceso a esta. Comparte el video y suscríbete al canal para poder seguir ayudando a más gente. Adiós.